Amigos, si os vais a comprar una skin Y no sabéis que código poner O queréis poner mi código, es este, tal cual Marque locura, me ayuda un montonazo Así que si os vais a comprar una skin, compradlo con mi código Y nada más ¡Hola a la próxima que cura! Estamos en otro vídeo más, y con la gente Bienvenidos a Millonal, hoy os traigo Un nuevo vídeo, un vídeo con Agustín 51 51, lo he dicho bien, ¿no? Y bueno, nada, espero que os guste un montón El videito, si me notáis raro Me veis la gala rara, o me notéis la voz rara Es que estoy súper malo, lo voy diciendo así En el vídeo creo que no se me nota mucho Pero estornudo ahí un par de veces Estoy malísimo, gente, por favor, a ayudarme Y pues nada, espero que os guste un montón del videito Dejar un buen like y compartir si es así Y nada más Nada más que deciros Tío, como no ganemos Te lo digo en serio Es súper radiante, porque siempre que jugo un tour contigo Ya, 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 es que por eso, o sea, siempre que jugamos juntos No sé, se alinean los astros de mis muertos Nos hace más stream snipe Que a Willyrex ¿Quién? Que nos hace más streamer snipe que a Willyrex ¿Quién? ¿Quién de qué? Es broma, tío Escúchame, quiero... Tengo mocos, un montón ¿Quieres? No quiero mocos, pesado Es que, tío, alguien se ha tocado Bueno, me voy a... Bueno, me voy a sonar, ¿vale? Con tu permiso Me voy a sonar, me voy a sonar un segundo Vale, vamos a pisos picados, bro, para empezar el clip Que puto asco, tío Que juego un montón con Vicente, bro Y con él también juego un montonazo al LOL Y de ahí salió eso, ¿no? Porque siempre nosotros en el LOL estamos jugando Y claro, cuando hay una Riven en el... No sé si se ha jugado alto al LOL alguna vez Joder, Main Mercy, ¿no? Mercy, eso es de Overwatch, hijo de puta Bueno, te voy a que cuando hay alguna persona así Empezamos a ponerle por el chat que es un otaku Que es un puto freak Que busque un trabajo Que sí, que se suicide No es normal Vale, tengo el primer otaku aquí Ah, vale, que me ha dado un tiro a la cabeza para empezar Es que por eso odio PC En plan, me parece todo muy bien con cosa Escúchame, tengo menos saving que una abuela Jurao, ¿eh? Llevo un día sin jugar, un día, ¿eh? Y tengo... Bro, acabo de tumbar una casa entera En plan, la casa donde estaba ese tío lo tumbado Y le he dado uno, ¿eh? Con el de esto O sea, que está a 30 de vida Porque como si yo soy uno de esos otakus Y se calculó todo lo que hace daño Sí, sí ¡Hostia, mis muertos! Tú, la gente de Plin es una mierda Malaseado La gente de una mierda, tío Malona bala, joder Tío, es que la gente de Plin me da asco Porque me dan Claro, es que tío, no deben darme Oye, me ayuda ¿Te ayudas de qué? Si estoy yo en la misma mierda que tú Tengo un mini para ti Eh, malaseado, que flipa Pero que es dasear, tío Yo que sé La autoaima ha hecho Ha hecho No me tires ni a la mierda Señor elija Se llamaba, tío Tus muertos Capa, tío Oye, ¿puedo conseguir un arma decente? Que llevo una pichada pesada Un subfusil Y un rabo de goma, tío Oye, tengo un botiquín Ah, no A ver, ¿dónde está la gente? ¿Tú piensas que hay skill-based matchmaking? ¿Qué? ¿Cómo? Skill-based matchmaking ¿Eso qué? Oye Toma, tienes aquí un 50 Eso es que te gusta otra gente Tu mismo nivel En solidaridad, por ejemplo Me están granadeando Y no se dan Pero ¿por qué me vas a dar a mí un jodido mini Si yo tengo 200 de vidas Que se sube saturado ya? ¿Dónde están los dacuets? Eh, ese Vamos allá Está Bueno, si te has visto Sí Muy otaku Muy otaku Dios, un muñeo Creo que están asesinados, tío Ah, que los han matado Y si estamos huyendo En plan, eran como corderitos huyendo Y tú Oye Toma, que antes de irte a usar la... Tío, necesito una jodida escopeta Un on-mode Ahí en... Lo viene siendo N Ahí hay una escopeta, eh ¿Dónde, dónde? Ahí en... Toma esta, toma esta ¿Puedes coger mi escudo? Porque yo no voy a llevar mi escudo, te aviso Eh... Tengo un 50 Ah, vale, pues quédatelo Si lo que es mi escudo me hace tener la pena Vamos para allá Están ahí abajo Mis muertos, tú Vamos a reventar, chocón Uno asesinado Y el otro lo tengo aquí Hostia, gota, que le he dado la bala Tienes minis? Ahí he dado súper rápido Me he dejado el mini ahí atrás Lo puedes coger ahora Veo gente, eh Bro, ¿por qué no te tatuas las caras en el pecho? Porque... A ver, sería buena idea, eh, realmente Tío, cuando te haces tatuas estas grandes Como el que tienes en la mano Parece una flor No sé exactamente qué es Sí, ¿qué pasa? Eh... Y hago un momento ya que no te sensibilices a la mano, ¿no? ¿O qué? No creo que estés todo el rato doliéndote, doliéndote No, no, no me duele ¿A ti no te duele los tatuajes? O sea... Me duele, pero... Pero no Hay gente aquí en el laguillo Me ha explotado la cabeza, chetlago O sea, me duele, pero... Se ha aguantado el dolor, por así decirlo No, claro, yo también, tío Pero yo me he hecho haciendo tatuajes de... Literalmente, no va en coña Tres minutos en el... En el costado, que es un corazón partido Porque así somos nosotros Y... Y literalmente, bro Yo no podría haber aguantado tanto, tío O sea, más tiempo, o sea, me duró una barbaridad O sea, me da... Era como un dolor resistible, pero... Pero asqueroso Pero porque era tormenta chapa De ese rayo McQueen, el de Kars El primero... El primero que me dice me duró que flipas Pero mucho, eh Y era... Y era súper chiquitillo Y luego ya el siguiente... A ver, es que depende de la persona Porque a lo mejor te cuesta aguantar el dolor A mí no... No sé Se me... Yo qué sé, no me duele mucho aguantar el dolor O sea, comprendo... O sea, acaba de suicidar uno delante de mí, tío Gilipollas ¿Estás de la segura? Odio mi vida, te lo prometo, eh O sea, no me duele mucho�� el dolor Se me sigue No es una seguridad No me duele mucho No, me duele cierto No me duele ¿Qué pasa si estás으ogledo? Se ha hecho un escudo grande 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 No me falle las escopetas No me voy a rematar Es el único que quiere Qué mierdas esto, tío Qué puto mierdas, se lo juro Bueno, a la sala segura, estamos jodidos Tonto, se llama... Ah no, tontón Me he rayado, por un momento quería suicidarme Bro, estamos jodidos No, hay un avión ahí Y aquí tienes un chuchuchu, tómadelo ¿Me lo tomo ya? Sí, 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 te da tiempo Coger el avión, me voy cogiendo el avión Y ahora preparo aquí La zona de despegue y todo Capa ¿Yo recógeme ya? He escuchado a alguien Madre mía, que otaku Aquí, aquí, aquí Muy otaku Tiene el otaku bastante tocho, ¿eh? Uno está prácticamente muerto, ¿eh? Te lo digo El otro también Uno muerto El otro está aquí, muerto ¡Tío! Juraría que yo no te he intentado quitar nada, ¿vale? No, no, no pasa nada, tío No pasa nada, hijo de la gran... No pasa nada, suicidate No pasa nada, pero te odio Pero mucho Te está disparando Muerto Lo he asesinado Yo andando el resto para que me sigues ir disparando, ¿sabes? Super 400 de IQ Vale, bro, al fondo pues se están matando Yo he pegado un par de pistoletazos pesados Pero supongo No quiero tampoco... Confirmarlo a 100% que estarán ya full de vida Full de mango ¡Qué bacanería es estar aquí con los míos! Se están reventando ahí en la puta, ¿eh? Estaban chacando Estaturación, la gente que va todo el rato en avión Es que los odio, ¿eh? Te lo digo Bro, acabo de matar un tío que estaba en el avión de un pistoletazo pesado ¿Alguien puede clipear eso? Eh, voy a morir Vale, estoy vivo Bro, acabo de matar un tío que estaba en el aire, es super otaku Esa es de coña, ¿no? No, 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 te lo digo, ir sin verlo ¿Qué habla? O sea, que la única kill que has hecho ¿Ha sido eso? Luego te lo paso Sí, ha sido eso Eh, hay gente aquí, ¿eh? Eh, otaku, bien Vale, le doy una bala, es que sí, realmente penoso, bien Una bala, lleva de... de otaku Toma, tonto Le he humillado Es muy malo, tío, pero me va a matar, ¿sabéis por qué? Pues el simple hecho de que yo no soy otaku y el sí, tío Super racista Era un Steve, loco Era un Steve, loco, mi tío Un Steve ¿Sabéis por qué era Steve, no? Sí, hombre, minecraft, he jugado, he jugado Yo he sido friki de minecraft Nooo ¿Friiki o otaku de minecraft? No, 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 no he sido friki de otaku Pero yo he sido friki de otaku en plan supervivencia, modo creativo, no Skywars y... y poco pelo en la cara Skywars, tío Me acaba de hacer daño, ¿lo sabes, no? Que yo era otaku Sí, sí, tú eras bastante otaku, yo lo sé Yo era... Pero bueno, todo el mundo puede salir y ser otaku así, ¿sabéis? Simplemente tienes que juntarte más con los colegas Salir Para... parar de jugar este juego de mierda No, pero a ver Hay gente que se raya conmigo Porque digo otaku en plan Que parece que lo digo de forma despectiva Pero yo juego más a este juego Que veo a mi familia Entonces partiendo en ese mundo O sea, yo soy un puto otaku Los tienes delante, ¿lo sabes, no? Sí, sí O sea, yo admito que soy otaku Pero también pues la peña que es otaku Se lo digo, tío Porque son muy otaku, ¿sabéis, tío? Y ya está, es lo que toca Has bajado, ¿eh? Escúchame, me estoy manejando un poquito, ¿eh? Están aquí enfrente y te lo prometo Que quiero matarlos y ya está, ¿eh, Marky? Son los últimos, por favor, ¿puedes venir? Sí, sí, sí Pero si te estoy apoyando yo desde el fondo Qué mal tiro No, pero no le da, tío ¿Cómo no le da eso? Me he intentado tirar esto abajo Otaku thinks Son muy malos O sea, si no estáis enruciando Son genosos, realmente Le he dado uno al de arriba He tirado uno abajo He hecho 13 de vida Daño, perdón 13 de vida no se puede hacer Le he dado una bala Ahí se pago Me ir para allá Pues ese está un tiro, ¿eh? No me lo puedo creer, tío Es que solo había una posibilidad De que se pasase Tiene dos tiros, ¿eh? Dos tiros Hosti... Vale, vale El otro lo tienes abajo, ¿no? Sí, está abajo El otro es muy... Eh... Vale A ver, yo le he tirado Y le he hecho daño Ah, vale, pero sí Lo tengo aquí, bro Claro, está ahí abajo Ahí abajo Llevo una bala Mía Dos, tres ¡Qué malo eres! ¡Buah! Estamos cargadores hoy, ¿eh? Eh, sí, sí O sea, no vamos a perder ¿Cuántas tiros has hecho? ¡17! Una Bro, 17 Que no, el 7 es un bug, ¿eh? Buena, buena Me parece que me parece que...